Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es domingo 30 de junio del año 2024. Gracias por acompañarnos. Excelente jornada para todos en la geografía nacional y el mundo, lugares donde llega nuestra señal. Aquí vamos a presentar Voces del Senado, el programa del Senado de la República, cuyo presidente es Iván Name, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa, Rodrigo Meléndez, Geraldín Ávila, Alexander Ariza y José Alfredo Fruto, les decimos bienvenidos a la información. Presentamos en este espacio un resumen a manera de conclusiones sobre lo que fue la rendición de cuentas del presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a propósito de lo que fue su año dirigiendo la corporación. Aquí está Rodrigo Meléndez, quien nos regala todos los detalles de la información. Rodrigo. Pepe, feliz domingo para usted y los oyentes. En esta segunda parte de la rendición de cuentas del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, destacamos la manera en la cual exalta la labor de sus co-equiperos en la mesa directiva, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y el senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla. Vean, al principio pronosticaron algunos como que querían sangre en el ruedo, que dice que María José iba a ser tremendo problema, o Didier, y yo quiero rendir un homenaje a Amos, y no lo digo por protocolo. María José Pizarro ha sido una mujer de una interesa y de una grandeza. Hemos tenido discrepancias, diferencias, pero nunca enfrentamientos inconvenientes o inadecuados. De tal manera que el trabajo con la vicepresidencia María José Pizarro ha sido armónico, lo mismo que con el vicepresidente Didier Lobo, y por supuesto con la Secretaría General del Congreso y la dirección administrativa. El modelo de reunir a los voceros de las bancadas del Senado marcó esta presidencia que termina. Los acuerdos siempre se reflejaron en el transcurso de las plenarias. Nosotros instalamos de entrada un modelo democrático y todos los martes hacíamos, ya no reunión de mesa directiva, sino un almuerzo con todos los voceros del Congreso, los voceros de los partidos, de las formaciones políticas, y contrató pronóstico de que eso no iba a durar, de que eso era muy cansón estar dando explicaciones a todos los martes. Ahí, con todo nuestro equipo, encabazados por el secretario general y la directora administrativa, estuvimos todos los martes y por eso reina la calma en el Senado, porque cuando ya caíamos, era una primera red que servía muchísimo para democratizar las decisiones y asumir las rutas. Cuando ya caíamos a la plenaria, había muchas diferencias que ya se habían logrado. Entonces, quiero contestar con que, haciendo énfasis principalmente en la reflexión, que espero no muera de nuestro tiempo, sobre su futuro en el tema de cómo organizarnos y que lo acojan otros, que sean quienes quieran. Tenemos la gran satisfacción de haber cumplido con un ejercicio bueno en la presidencia del Congreso. El presidente Iván Name Vázquez acuñó una frase que se hizo popular y viral en el recinto del Senado. Reina la calma en el Senado. El Congreso no es ni podrá ser nunca perfecto. Sobre el Congreso puede haber muchas críticas y debe haber muchos ajustes hacia el futuro en cuanto a su funcionamiento, pero las dificultades que tengan sus miembros son independientes de la institución como tal. Su ejemplo a la nación debe ser de calma y tranquilidad. Cuando un Congreso se coge a puntapiés en sus cámaras, está dando un ejemplo de violencia. Y eso marca un país y eso produce efectos inconvenientes. ¿Cuánto logramos de tranquilidad y de calma en medio de la típica singularidad de este gobierno y de esta época? No, entonces reina la calma en el Senado era una especie de mensaje y yo creo que entre todos logramos mantener calma en el Senado. Algunos incluso critican, bueno y por qué allá no salen a darse en la jeta, como se ve que pasa entre los italianos, muchos congresos y bueno cuando hay discrepancias, hay coincidencias y demás. Pero vean ustedes que reinó la calma en el Senado de la República y fue una frase digamos tranquilizadora y enaltecedora del funcionamiento de nuestro Congreso. En la rendición de cuentas del Senado de la República es de ponderar la labor que desempeña la directora general administrativa Astrid Salamán Carraín. Ella anotó que han apoyado de una manera dedicada a todas las bancadas, buscando que el Senado de la República se vea presente en todas las regiones. Adicionalmente se mostró muy orgullosa de que gratamente se obtuvo el premio al mejor noticiero público de Latinoamérica con el noticiero del Senado, demostrando que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. También finalizó la rendición de cuentas con el secretario general del Senado, Gregorio El Hach Pacheco, poniendo de presente lo importante que es para la vida republicana la existencia de un Congreso de la República. E hizo énfasis en la recuperación de la prestancia del Congreso que se ha logrado en este último año. La defensa de la dignidad de la rama legislativa como eje central del sistema republicano democrático de equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos. La recuperación de la prestancia, de la importancia, de la conciencia que los colombianos han ido adquiriendo poco a poco en medio de muchas diferencias, de muchas discusiones, de desacuerdos, pero también de encuentros, que para eso es la política entre las ramas del poder público y con los órganos de control. No cabe duda y cada vez nos convencemos más que el pivote fundamental del sistema republicano democrático de instituciones es la rama legislativa, es la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Son los congresistas cuya legitimidad está arraigada ya en el territorio. Y con esta última presentación finalizó la rendición de cuentas del Senado de la República para el periodo constitucional 2023-2024. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Avanzamos. Muy buenos días. Feliz domingo para todos. Luz verde a la iniciativa que propone la educación socioemocional en instituciones educativas. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿A quién beneficia? De a la autoría del Senador Carlos Julio González, componencia de la Senadora Ana María Castañeda, presenta la información el periodista Edgar Enrique Castañeda. Oyentes, y continuamos con información que le atañe a los padres, a los estudiantes y a los maestros. La educación socioemocional cada vez toma más fuerza en el Senado de la República. La educación mental en el país necesita mayor impulso. Y este proyecto permitirá que las instituciones públicas del país tengan herramientas para prevenir la deserción escolar y mejorar el ambiente estudiantil, reduciendo así el bullying y dando a los estudiantes habilidades para mejorar sus emociones propias y las de los demás. Así lo afirmó la ponente, la senadora Ana María Castañeda. Es un proyecto de un gran impacto para las instituciones educativas públicas. Por supuesto también la pueden adoptar las universidades en medio de su autonomía, pero la idea es que podamos mejorar el ambiente estudiantil, prevenir la deserción escolar, prevenir suicidios, porque tenemos que preparar a nuestros niños desde la primera infancia a ser unos sujetos que puedan responder socioemocionalmente. Y creemos que debe ser una transformación desde el cuerpo docente, que exista la atención necesaria para que los estudiantes puedan tener ese acompañamiento, detectar los problemas a tiempo. Y es un proyecto que en los PEI va a incorporar todo el tema de la educación socioemocional. Le faltan, por supuesto, varios debates, está haciendo su recorrido en el Congreso. Sabemos que se va a ir robusteciendo en la medida que pase por las diferentes comisiones. Y aquí estamos abiertos, hemos hecho audiencia pública, con un acompañamiento de expertos, de universidades. Y lo único que queremos es que al final sea un proyecto que llegue a traer beneficios, a frenar tanta problemática de salud mental que hoy tenemos en nuestro país. Este proyecto continuará su trámite en la próxima legislatura que iniciará el 20 de julio. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Estamos en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia. Saludos al Guainía, Putumayo, Caquetá, Baupés. Saludamos a la gente de La Guajira. A la plenaria llegará en la próxima legislatura el proyecto de ley que busca fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Se modifica la Ley General de Cultura y se crea el programa Leo Lectura para la Paz. La ponente de la bancada del Pacto Histórico nos explica en qué consiste y las reacciones al interior de la Comisión Sexta del Senado frente a esta iniciativa. Alexander Ariza, con la noticia. Pepe Ollentes, muy buenos días, pues con el objetivo de fortalecer los hábitos de lectura, no solo en edades tempranas, sino para toda la ciudadanía, se dio vía libre en la Comisión Sexta un proyecto de ley que apunta a robustecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, además de modificar la Ley General de Cultura y crear el programa Leo Lectura para la Paz. En palabras de la ponente, la senadora de la Coalición del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, la lectura es una herramienta muy valiosa en la construcción de la paz y la erradicación de las violencias estructurales que por décadas millones de colombianos han tenido que padecer. El presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer la Red Nacional de Biblioteca Pública y la creación del programa de lectura para la paz, que genere hábitos de lectura, estimulando el desarrollo afectivo, cognitivo y de habilidades comunicativas, garantizando el derecho al acceso al conocimiento de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura local, nacional e universal como mecanismo de realización de un pleno desarrollo de los colombianos. Pues si bien es cierto, una de las mejores habilidades para todos los seres humanos, la habilidad de la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es esa habilidad que genera desarrollo de muchas otras habilidades y permite que las personas adquieran conocimiento y desarrollen todas sus otras habilidades cognitivas de manera que lo hacen de manera autónoma y en los momentos que ellos consideren y tengan los espacios. El proyecto, respaldado por los integrantes de la comisión, continuará su debate en la plenaria. Alexander Ariza, Voces del Senado. Invitamos a esta hora a la Radio Nacional de Colombia en su programa Voces del Senado al jefe de Información y Prensa de la Corporación Robinson Castillo Charris habla con la senadora de la coalición Pacto Histórico Sonia Bernal sobre su trayectoria, sobre sus gustos, qué la llevó a aspirar a la política, cómo se ha sentido en el Senado de la República. ¡Robinson! Hoy, como invitada, la senadora Sonia Bernal. Recién llegada a la corporación, senadora, bienvenida. No solamente al programa, sino a esta entidad. Sí, muchas gracias. Me he sentido muy a gusto. Me han llamado la nueva y pues así me siento, como nueva siempre. O sea, como primíparo cuando uno entra a la universidad. Sí, pero además entras a mitad de año. Sí. Ya todos tienen uniforme, ya tienen pedos fupitres, así más o menos. Pero bien, precisamente creo que la adaptabilidad al cambio es lo que nos permite la sobrevivencia de la humanidad y creo que eso es lo que me ha caracterizado a mí, la posibilidad de adaptarme muy rápido. Oiga, senadora nacida en Aguazul, Casanare. Aguazul, pegado. Sí, Aguazul, así de seguido. Ajá, Aguazul, Casanare. Yo nací en una familia. La madre, digamos, ella dedicada a su casa, pero activista, defensora de causas y mi padre sí, profesional, empleado del Banco de la Caja Agraria. Al final del tiempo de sus vidas, de sus años, ellos dos agricultores, trabajadores del campo. Soy la mayor de cuatro hermanas y bueno, nací en un pueblo muy lindo que tuvo un proceso de transformación enorme, gigante y eso pasa cuando yo tengo más o menos 12 añitos o un poquito más, más o menos, es cuando sale, tal vez unos 15 añitos, sale que en Aguazul salen los pozos petroleros de Cupiagua y en Tauramena, de Cusiana, es decir, de un momento a otro en Aguazul y en el Casanare nos volvemos ricos. Un cambio drástico. Claro, porque somos unos municipios relativamente nuevos, Casanare es un departamento relativamente nuevo de una vocación agrícola, pecuaria y se vuelve de un momento a otro de la industria petrolera. Entonces, viví en mi adolescencia realmente esa transformación. Ese es el municipio de Aguazul, ese es el departamento de Casanare. Senadora, ¿cuál es su recuerdo más nítido de su natal Aguazul? Varios, varios, de mi Aguazul y de la formación en mi casa. Las órdenes y los mandamientos categóricos de mamá, sobre todo. ¿Qué es lo que llaman hoy? Que a los niños se les pega un regañito y se pueden traumatizar. A eso me refiero. No, esos llamados al orden de mamá, pues yo soy la hija mayor, entonces conmigo además ensayó más. Ensayó más. Pero no los olvido, sobre todo cuando entraba a la adolescencia. Pero también cuando ella hacía, o ellos con mi padre, sobre todo ella hacía grandes esfuerzos para darnos un detalle muy mínimo, por decir algo, comprarnos unas sandalias o una bicicleta, comprarnos unos cuadernos un poquito más finitos, más elegantes. Le dábamos nosotros como hermana y yo le daba a mis padres ese gran valor. Y de Aguazul puntualmente, lo recuerdo cuando de niña pues pasaba esas calles despainetadas y se inundaba, en el llano llueve muy duro, muy fuerte, cuando llueve, llueve de verdad para Dios. Y hacían esas grandes huecos, uno los llama chambas, esa es la verdad, para meter las tuberías y tocaba pasar eso para ir a la escuela, para ir al colegio, para ir a una compañía, ante las compañeras. Lo recuerdo así, un municipio que estaba en permanente desarrollo y por eso nuestro municipio hoy es un municipio muy desarrollado. Muchos recuerdos, ¿no? De lo que es el hogar, de lo que es vivir en un pueblo, sin dejar de decir, por ejemplo, ir 25 de diciembre y 1 de enero al río. Eso era una cosa espectacular. Se iba... El paseo de olla. Todo el pueblo, el paseo de olla. Todo el pueblo. Quedaba desocupado el pueblo y se iba a tomar todas las riberas del río Unete y de varios ríos que hay allá a compartir desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ir al río. O sea que soy buena nadadora. Sé pasar ríos a abrazo. Oiga, senadora, escuchándola, intuyo que en su forma de ser, en su formación influyó mucho más su mamá que su padre. Sí, claro. Mi mamá tiene una personalidad mucho más fuerte y lo hizo con mis otras 3 hermanas. Pero mi padre es un padre que siempre estuvo ahí. También más conciliador, más agradable, más... Consentidor. Sí, más consentidor, pero no desautorizador. Porque eso es lo que pasa hoy, ¿no? Que un papá por congraciarse con uno de ellos desautoriza al otro. Aquí no. Mamá daba la orden y mi papá decía se cumple lo que su mamá dice para que seamos todos felices. ¿Qué tal estudiante fue? Yo fui buen estudiante, la verdad sí. Fui buen estudiante, yo me destaque siempre en las materias que eran de letras y sociables. Me iba un poquito regular, por supuesto, en lo que eran los números. Como casi todos. Sí, como casi todos. En lo que es exacto no me gusta, a mí me gusta en lo que hay posibilidad de manejo, de convertir, de transformar, de hacer distinto y por eso pues, digamos, me iba muy bien en la literatura, en las lenguas, en la filosofía. Y aprovechando su buena memoria, ¿algún profesor que la haya marcado? Muchos, la verdad muchos. Yo creo que Agua Azul podemos decir que en la formación y mejor en la educación pública, uno de los municipios que se benefició de tener personas pro-hombres y pro-mujeres fue Agua Azul. No en vano, por eso hoy, un tiempo último, unos 8 o 10 años, en el departamento de Casanare, Agua Azul ha tenido destacamiento de muchas personas, seguramente por la formación del colegio. Yo estudié en un colegio público donde había profesores que nos enseñaban a tener mucho sentido crítico, a leer, por decir algo, recuerdo uno, que nos ponía a comprar el tiempo y el espectador. No era fácil llegar allá, ¿no? Sí, no, era sencillo. Ajá, le tocaba madrugar para ir a la papelería a comprarlo, yo no sé si la gente me logra entender eso hoy, le tocaba un sábado o un domingo para ir a comprar el periódico y el periódico, junto con otras revistas, era un privilegio tenerlos en mi casa para poderlo leer porque el profesor al otro día, muy el lunes, hacía evaluación de las editoriales. Entonces, digamos, son profesores que nos enseñaban ya sentido crítico y otros que eran muy parceros, muy condescendientes y me apoyaban, por ejemplo, el de matemáticas decía, hay que ayudar a que Sonia pase con mejores notas porque Sonia representó al colegio en ajedrez y yo fui a varias competencias de ajedrez a nivel departamental y nacional y no nos quedó tan mal, no hicimos quedar tan mal la representación en los intercolegiados. Senadora, la última vez que lloró. Ayer, me duele profundamente ver como en esta democracia que es representativa encuentro colegas que tienen otros sentires y van a otros intereses, no al de los colombianos. Me duele profundamente ver y me lleva a la nostalgia hoy a pensar realmente, Robinson, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué Dios me puso acá? Soy una mujer de fe, aposté a ser senadora y cuando digo apuesto no es en el término de la palabra de apuestas sino de focos, de propuestas, de lo que me pongo de meta. Trabajé para ser senadora de la República, quedé en una ubicación de la lista lejana que tenían que pasar muchas cosas, Robin, que de alguna forma son cosas de la providencia de Dios. Claro. O sea, empecemos por la última y no tan compleja, que el otro compañero de la lista no acepta porque le aparece otra propuesta que va más con el sentir de él y sus ideales, digamos, ¿sí? Entonces, llegar acá debe tener un propósito y ese propósito efectivamente a veces lo veo que no es tan fácil porque aquí toca todo a partir de las mayorías. Yo eso ya lo sé porque fui diputada y sé cómo funcionan estos cuerpos colegiados. El país requiere y necesita y espera mucho de nosotros. Los congresistas somos unas personas que estamos en una población súper reducida y muy privilegiada. El compromiso no puede ser menor a que tengo que votar y me salgo del recinto para no votar como sucedió con algunos compañeros. A nosotros nos hacemos elegir para votar. Ah, bueno, usted vote sí o vote no, pero tiene que votar, pero que se salga para no votar. Ayer lloré porque yo dije, Dios, ¿para qué me tienes acá? Dame la fuerza y al Espíritu Santo, dame la sabiduría para que se pueda tener esa tenacidad de saber que a lo que vine acá tiene que impactar a muchos y a muchas. Ya que habla de fe, de su creencia en Dios, en el Espíritu Santo, ¿ha sentido milagros en su vida? Todo el tiempo. El primero estar acá contigo. No me imaginé tener este privilegio hoy. Es la verdad. El milagro de la vida de mi padre. Mi padre es un milagro por completo. Es completo porque ha tenido todas las enfermedades que ha podido aparecerles y hoy con un montón de años pareciera que tiene la salud de un joven, la salud de mi madre, de mis suegros, los milagros efectivamente de poder adentrarme en propuestas y en caminos difíciles que no me los han recomendado muchos, al contrario, me han dicho no se meta en eso y poder salir adelante y el mismo milagro de la vida de haberme podido levantar y estar hoy acá. Senadora, ¿qué es lo más llanera que tiene que usted diga esto me caracteriza como mujer llanera? La belleza llanera. Claro que sí. Que el llano es lindo. Y montar a caballo, ¿no? Uno dice el llanero sí tiene que montar a caballo. Claro, pero por supuesto. Digamos que el llanero y el caballo son uno solo, ¿no? No en vano los centauros de arrojo y valor que ayudaron a la independencia de Colombia son los hombres que apoyados de las mujeres primero le dan el permiso para que salgan del llano y se vengan para acá, para Boyacá a pelear y además les ponen las vestiduras y le dan todos los alimentos que en el llano por ejemplo los tenemos como los avíos. Allá se cocina para poder comer 15 días. Es decir, hacer lo que llamarían acá en Bogotá la lonchera que preparan en la mañana o en la noche para traer acá a los funcionarios al otro día. Allá se hacen los avíos llaneros que son mucha carne seca que no se daña por supuesto, salada, plátano, topocho, arepuelas, ¿no? de una harina y un poquito de dulce, más bien que se endulza con panela y demás para que el llanero pueda andar a caballo los 15 o 20 días que hacen los trabajos de llano en los atos. Entonces, sí, yo sé montar a caballo, no me dejo tumbar así sea el caballo o la mula más friosa, pero yo creo que lo más llanero mío es la amplitud, los llaneros somos amplios, somos generosos, espontáneos, tranquilos. Ya que menciona la belleza, ¿es vanidosa? Yo no soy vanidosa pero me creo toda una reina. No, claro, yo considero que son cosas propias del ser humano que quiere verse cada día mejor, yo valoro cuando las personas hacen su esfuerzo para estar mejor, no le apuesto cuando la vanidad va en declive o de su mismo patrimonio, de su misma salud o de su misma situación psicológica. Me explico, las personas que nunca están conformes con su aspecto, por ejemplo, yo me dejé las canas y esa es una sensación. No, yo me dejé las canas porque, oye, es también vivir un poco al natural y aceptarse lo que viene y verle la gracia a lo que uno tiene. Entonces, sí, cuidarse un poco en el sentido de la vanidad sí lo soy y me gusta que las personas, ustedes, los caballeros, las demás mujeres, yo ayudo a impulsar siempre que las personas que me rodean siempre den lo más y lo mejor y se sientan como tal. Es decir, como lo dije, se sientan una reina y unos príncipes completos. ¿Cuál es su concepto de la felicidad? La felicidad es la lucha permanente de encontrar una tranquilidad en sí, o sea, es una lucha permanente para estar tranquilos. Es decir, a mí me da hoy felicidad porque, bueno, lo que he hecho en el transcurso ya de todo el día me permite saber que he cumplido. Eso es, la satisfacción del deber cumplido es lo que a mí en realidad me da alegría, me siento como felicidad. ¿Tiene dos hijos perrunos? Sí, bellos. Uno ya un señor, él se llama Jack, es un labrador, y Matías, lo llamamos Matis, es más bebé y él es un golden retriever. son bellos, nos acompañan, estos hijos, como lo llaman ahora, estos hijos perrunos, lo entretienen a uno y de verdad que se sienten como esas energías buenas de esos seres que son tan queridos y que aprecian que uno los, que los valore. Sin embargo, en la finca tengo cuatro perros más y ellos son igual de bellos, uno de ellos es Tigre, que como su nombre lo indica, es el duro en la finca. Senadora Sonia Bernal, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes como siempre, muchas gracias por su compañía, nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Señoras y señores, gracias una vez más por acompañarnos, qué bueno que estén con nosotros siempre aquí en la Radio Nacional de Colombia, la radio pública de nuestro país con la información que genera una de las tres ramas del poder. Se trata del poder legislativo, el Senado de Colombia, el Congreso de la República, el presidente de esta corporación es Iván Leonidas Náme Vázquez. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Gracias en nombre de Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Geraldina Avila y José Alfredo Fruto. Por su compañía, por estar con nosotros, por su respaldo, agradecimiento eterno. Hasta entonces, permiso.